Pues te la vamos a dar en 3, 2, 1, nos fuimos. Oye, solo son bobitos, hay muchos judas, eso estaba escrito, que cualquiera te vende por chelito. El sistema uno lo brega y estoy claro de los panchitos, ellos creen que son calles y yo les pase ciento y pico. Porque siempre en los coros hay un honguito, un maloconé. No, yo tengo el honguito mío. Es verdad. El honguito mío anda por ahí. Qué loco, el loquito, diga del coro. Ay, muchacho, ese tigre es un psicópata. No, 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 no. Dale, 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 dale a la careta, vámonos, fuimos. Un, dos, tres, dale. Ah, yo, yo te voy a decir una vaina de verdad. El sargento tiene su careta y la tiene enganchada, pero la para que él da. Y no es la para que él tiene, sino por lo feo que él da. Ah. Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por ver un nuevo video de Cristian Bre. En esta ocasión, mi gente, me encuentro en Quijaquieta, mi gente, el verdadero bajo mundo. A presentar un artista nuevo talento, mi gente, acá, Baby Blah, que nos vamos a meter a todos los callejones. Díselo, ¿qué es lo que? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal te sientes? Contento, contento por la entrevista, tú sabes. Una vaina bien, trabajando con la gente que están haciendo la verdadera diligencia. Ya, ya, no, no, esa es la vuelta. Este es tu bloque. Sí, yo soy crecido. Siempre ha sido tu bloque, nacido aquí, criado y todo. Claro, mi abuela vive allí, otra vive por abajo. Tú sabes que este es uno. Tiene un por aquí, tú sabes, los padres de los tigres. Este es uno también de mi bloque. Yo paraba aquí con los coritos y la vaina, tú sabes. Ah, los chusquis. Baby Blah, ese nombre, primero, vamos a empezar con el nombre, la historia de tu nombre. ¿Cómo se inicia eso de Baby Blah? En realidad, ¿cómo te digo? Baby Blah viene desde el chamaquito, tú sabes. Era un chamaquito que no era ni muy grande ni muy chiquito. Pero para mí siempre me gustaba estar ahí con los tiguerones, tú sabes. Sí. Me decían un chamaquito, un tiguerón, morenito ese, uh. Y ahí me puse Baby Blah, tú sabes. Los tigres comenzaban, todo el mundo me decía Baby Blah. Se fue Baby Blah por aquí, Baby Blah por allá. Sí. Y más o menos Baby Blah, ¿cuándo inicia tu carrera como artista? En realidad, como te digo, mi carrera artística viene desde el chamaquito, porque yo sé, para mí siempre me ha gustado la música, tú sabes. Y en realidad, cuando antes había un pila de artistas aquí, tú sabes, tú eres de ese tiempo. Claro, claro. Los traviesos, esa gente. Yo, a mí me gustaba la música, yo cantaba con ellos y de todo, tú sabes. ¿Y cuál es tu inspiración en la música? Hálamo de esa vuelta. Vamos a darle por aquí. Dale por aquí, ven. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Jin? Este es el real. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Este es el real block, este. Los muchachitos y la vaina. Entonces, ¿cómo? Hazme la historia mientras vamos caminando, de cómo nace, yo quiero verla profundamente. Baby Black como artista. ¿Qué fue tu inspiración realmente? Es como te digo, tú sabes, siempre me mantuve en la música. Yo tengo los primos míos jodían con música y toda la vaina. Y yo escuchaba pila de música, yo escuchaba Bicosí, El Ápil Consciente, tú sabes. ¿Y cómo más o menos, en qué tiempo fue que tú grabaste la primera canción? Eso fue como en el 2006, por ahí. Ay, 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 porque tú eres de los tiempos míos. Ya tú sabes, sí. Y más o menos... Yo no carajito te estoy diciendo de nada. Sí. Y más o menos, tú artista, porque siempre hay un artista que quizás sé que te llama. Parece que yo voy a ser cantante o algo. ¿Qué te llamó en ese tiempo? ¿Cuál fue? No, yo escuchaba bailar, pero te estoy diciendo, yo soy fíjole ídolo de la piscita. Ah, que tú eres la piscita. Yo soy artistista, pero mi ídolo es el lápiz, porque en realidad es el lápiz. El lápiz fue que en realidad fue mi mayor inspiración. ¿Y tú rapeo, más o menos? ¿Vamos a poner la prueba de una vez? Vamos, su rapeo, por aquí, por aquí. Vamos para acá, ven, dale para acá. Vamos, dale para acá. Claro, ¿qué tú quieres? Entonces nos fuimos, te la vamos a dar. ¿Tú rapeo de qué tú quieres? ¿De vos, de rap? No, no, lo que te llama la atención a ti. Ok, te voy a hacer. Pues te la vamos a dar en tres, dos, uno. Nos fuimos. Oye, solo son bobitos, hay muchos judas. Eso estaba escrito, que cualquiera te vende por chelito. El sistema uno lo brega y estoy claro de los panchitos. Ellos creen que son calles y yo les pase ciento y pico. Me corre calentón, cantillero de por vida. Por eso es que ando moca, hay mucha rata en la avenida. Dudo que algo me pase, a mí me cuidan desde arriba. Haciendo cuarto como un ganty, cero vibra negativa. Se aplica la positiva de manera productiva. Y te juro por mi madre, me encanta llevar esta vida siempre a nivel superior. No saben cómo es que uno cocina. Y tampoco saben la verdad que uno maquina. No llegan esos códigos callejeros de verdad. Esa partita me gustó, ahí no saben cómo uno cocina. Claro. Eso está duro. Baby Black, a nivel de mujeres. ¿Tú sabes que en estos bloques hay pilas de chantis? Sí, pilas, pilas de chantis. Háblame de la mujer, háblame de esa vuelta. No, está frío, tú sabes, está frío. ¿Cuántas chantis tú tienes? No, una sola. ¿Una sola? Sí. Ya, eso va a que no te cocotees. No, te he rescatado, tú sabes. ¿Estás en tranquilidad? ¿Tienes hijos o algo así ya? Tengo tres muchachos, tú sabes. Tengo unos chukis. ¿Tres muchachos? Sí. ¿Pero con la misma mujer que tú tienes ahora? No, una gallina con cada pollo. Un pollo con cada gallina. Ay, ya, pero que ya tú que más te se estapa ya, ya tú estás a fuego, eh. Claro, claro. ¿Son tres muchachos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú quieres seguir para arriba? Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba, para bajarte por allá abajo. Venga, el proyecto musical, ¿cómo va ahora mismo? El proyecto musical, bueno, ahora mismo estoy para lanzar mi álbum, tú sabes. Es un álbum de siete canciones, tú me entiendes, que no es... Completo, con toda la vuelta. Claro, con video y todo. Con video y todo. Hoy mismo, hoy, tú sabes, te dije que estaba haciendo un video y todo. ¿Y a qué hora sale este video musical que tú vas a tirar hoy? ¿Cómo fue? El video que tú vas a subir hoy a YouTube, ¿saldrá hoy mismo o cuándo? No, sale hoy mismo, tú sabes, está subiendo. Con mi gente, aquí le voy a dejar el link, tú me lo envías. Dale link ahí abajo, para que la gente va allí y lo vea. Ese video. No, claro, se vieron con todos los pagos. ¿Cómo se llamará esa canción? Talento Mocano, ese muchacho, demasiado talento, tiene demasiada fisicultura, talento y capacidad. Ese muchacho tiene que llegar entre los grandes. A ustedes que son grandes, pónganle ojo y denle su talento, que él se lo merece, porque el chamaquito la tiene. No, Bulto. Ya, tú sabes. Ven acá, eh, eh. Los tigres son tuyos. Sí. Ven acá. Entonces, vengamos con un álbum de siete canciones. ¿Se ha trabado una canción de esa del álbum? Sí, esta es una del álbum, tú sabes, porque yo la voy a soltar, como quien dice, una por una. Tú sabes, no la voy a soltar, todavía, que dio un puestazo. De un puestazo. La voy a soltar una por una, porque en realidad, tú sabes que uno tiene que trabajar el paso, la cosa. Ven acá, ¿estás firmado o estás a costillas récord? A costillas récord, la vieja mía y el viejo mío, que son a todos. ¿Esos son los que los patrocinadores tuvieron? Claro, que eso yo les digo, mami, un video fue un pan, me lo breguen, me faltan tanto, papi, uh, uh. Y ahí va la vuelta. Claro, porque yo creo que es mi talento, tú sabes. El pan número uno mío, el viejo mío. Es de que se vio más las canciones tuyas. Claro, ese tigre sabe todo. No, mire. Eso es raro que él no está para acá ni nada. Y eso es algo positivo. Claro. Que tú misma gente sea la que, sean tus fans, eso se siente bien. Sí, no, muchacho, yo me siento agradecido con la gente, ven para acá todo el mundo loco por mío y la vaina. Sí. Ven acá, en ese trancurso has tenido seguro alguna traba o algo en el camino de la música. ¿Cómo te digo? Son pilas de vaina, porque en realidad yo soy chapaquito, que yo he pasado pilas de trote, tú sabes. No de que trote, de que te estoy diciendo, de que yo he pasado trabajo ni nada. Sino que han pasado pilas de bobo, tú sabes, con uno. Ok. Uno siempre está, tú sabes, tranquilo, por su lado. Ven acá, y si logramos el éxito que todo el mundo espera, siempre hay un sueño. Sí. Si logramos dinero, fama, viajes, ¿qué serían los primeros que tú cumplirías como sueño? ¿Cómo te digo? Tú sabes que todo el sueño del Haití debe comprarle la casa a la vieja, pero la vieja tiene su casa. Ah, no hay que comprarle entonces la casa. No, no hay que comprarle la casa a la vieja. El viejo está montado, cambia el vehículo, el viejo, tú sabes, así la casa mía es bacana, tengo tres muchachos. Ya, ya. Tú sabes. ¿Y en qué montura, más o menos, qué montura compraríamos cuando esas papeletas lleguen? Me gustaría unas runes o esas, o una Mercedes. ¿Para andar fronteando? No, para andar bacano con los tigres míos, tú sabes. A los tigres, a los tigres, lo primero que tú le comprarías a los tigres, cuando tú te pegues, para que yo estén contentos contigo. No, yo tengo, tú sabes, yo tengo, ¿cómo te digo? A los padres míos chus, que ellos saben, que yo los traigo bacanísimos. Que anden atrás de ti, tú montados. Claro, muy ladísimo de sistema, tú sabes. Igual que uno bacano, porque nada más no es uno, y el coro que tú te quieras trajeron. Claro, claro. Porque siempre en los coros hay un honguito, un monoconí. Yo tengo el honguito mío. ¿Es verdad? El honguito mío anda por ahí. ¿Qué es el loco, el loquito? Ay, muchacho, ese tigre es un psicópata. Aquí hay mucha gente. Cuando tú tiras una canción de la tuya, un ejemplo, en el barrio, háblame de eso. No, un juidero feo. Todo el mundo en las casas. Claro, no, un juidero, muchacho, es un juidero. El bloque es 30, ¿cuál es este bloque? ¿Cuál es ese bloque? Yo lo meto para allá, pero ese tigre no le gusta la cámara. ¿Cómo así? Debe para acá, por este lado. Vamos para acá, que no le gustan las cámaras a usted. Debe para estar llamando a la cárcel, manito. No, 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 dile que tú lo cogí ahora. Ah, bien. Entonces, ¿y qué hacen llamando a usted de la cárcel? Háblame de esa vuelta. No, el manito a mañana tú sabes. ¿Está preso? Sí, el manito a mañana tú sabes. Ay, 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 ay. Entonces, nadie le haga ese video de que salga de una vía allá lo comparta. No, esa gente está en activo. Oye, esa gente está en activo que uno. ¿Ellos están más en la tecnología que los solos? Esa gente le llega a... Esa gente, con lo que pasa en la calle, la gente sabe el primero que uno. Oye, eso. Están más informados que uno. Más informados con lo que están afuera. Paran en los teléfonos activos. No, tú sabes que pide gente, pide presos de todos los lados. Algunas veces matan a una gente por allí abajo. Y hay un familiar. Oye, oye, matan a fulano. Y ese preso lo sabe. Y tú no lo sabes. Y tú no lo sabes. Ellos son los que le informan y que los familiares. ¿Qué pasó eso? Ya tú sabes. Damele, damele una vueltecita. Dale, enfoca a los Gretis ahí. Ey, estos son los Gretis de pa' acá, mi gente. Los reales Gretis. Todo bonito. Puedes hacerme aquí, comando. Puedes hacerme aquí. Y ahí, comando. ¿Qué es lo que dice ahí, comando? No me enfoca a los muchachos. Déjalo jugando tranquilo ahí. Vamos a tirarle un verso ahí para que enciende el barrio. Para que los tigres te sigan el coro. Le voy a hacer el dembosito y nuevo. Claro. O nos fuimos y te lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Para ser cientes, soy la movie, mi bloque caliente. Las mujeres andan más duras que lo hubo últimamente. Los menores que son chukis, le dicen niños demente. Y a los gantes, carceleros, le dicen caco caliente. Represento mis favelas de tigres y delincuentes. De los que andan con sus moñas para que nadie se lo cuente. Clandestinos, rulos, aquí no andamos gente. Siempre con un peine 20. No me llegan porque es uno inteligente. El niño era picante y frenaba militarmente. Las menores, mi tigreo, haciendo propuestas indecentes. Yo siempre comí tumbas, mi floco colo diariamente. Con un porro, un par de males y nunca dejó el componente. No te quiero tatar todo. Baby, la de la casa. ¿Cómo le improvisas a un viejo a la careta? ¿A ver? ¿Es verdad? ¿Tú te lo pones a la careta? No, yo no. A ella quiere romper a la careta. Dale, dale, a la careta. Vamos, nos fuimos. 1, 2, 3, dale. Ah, yo te voy a decir una vaina de verdad. El sargento tiene su careta y la tiene enganchada. Pero la para que él da. Y no es la para que él tiene, sino por los fuegos que está. Ah, y te voy a decir la verdad. Cuidado si te me empanta por robarte una tabana. Y yo te voy a matar. Ya tú sabes. Dígale, ay, eso es esto. Ay, no, ahí sabe que es cura, ahí sabe que es cura. No, 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 comando. Ahí sabe que es checha. Baby, Blas, estamos en coro. Este es tu ambiente. Me di cuenta que es un ambiente chévere. Sí, la gente para acá bacano. La gente de Bajio Bacana. La gente tiene otro aspecto de la gente de Bajio Bacana. ¿Tú crees que de aquí a 2022, a 2023, te hemos pegado? Pues tú lo puedes decirte muy lejos de 2023. Ya estamos pegados en 2022. ¿Estamos pegados ya? Claro. ¿Y para qué en 2023? ¿Tú y el chamaquito salga rompiendo? Sí, la tierra. ¿Cómo es, cómo es? ¿Pollo o apoyo? Mucho apoyo, la madre. ¿Qué bien quieres llevar yo a nosotros? Una bulla, una bulla. Ya tú sabes. Sí, los tigres están contigo. Lo que pasa es que hay nuevos talentos que hay que ayudarle a ellos. Claro. Los viejos no ven para atrás. Los que pueden... Exactamente. Hay que subir talentos. Algo que quizás tú quieras... Líder, los míos, lo estoy diciendo. Acá somos las visitas, todo el mundo también, papá. ¿Cómo fue? Hay lápiz, hay una entrevista y saliendo la música de ellos. ¿El lápiz que sabe que la tiene? ¿Cuándo ves eso? En una entrevista y saliendo la música de ellos de una vez. Ya, ya, ya. Dámelo, vamos para culminar con la entrevista. Un consejo que tú me detengas a su juventud. Y quizás, si yo no te he preguntado algo que tú quieras decirse al público, que tú se lo cuente al público. No, en realidad hay consejos que yo le doy a la gente que se mantenga bacano y que no hagan los malos. Porque en realidad, los malos, lo que te llevan a la calle, lo que te maten, tú sabes. Y uno de aquí, uno de lo que está haciendo es la diligencia. Claro. Vamos, repitan conmigo todo aquí. Nos fuimos ahí. Y vamos a tirar el último beso para que rompamos. Repitan todo. C.B. C.B. Christian B. Christian B. Christian B. A la combinación. Conmigo. Se la para y en mi blog que si se brega de verdad, corremos calli con tenis no se piensa para jalar. Las mujeres se sofocan y me la tienen que dar. Detonando viene Richard Peruviros. Aquí uno está. Tú no correa nada. Tú no correa nada. Tú no correa nada. Tú no ves que derribita que uno. Tú no correa nada. Tú no correa nada. Tú no correa nada nada. Tú no ves que derribita que uno está. Ya hasta luego de ahí